El Conjuro de la Buena Suerte No me mires así, Garfield. El meteorólogo dijo claro y soleado a 27 grados. Siempre llueve cuando dicen eso. ¡Qué mala suerte! Mi suerte ha sido pésima. ¡Bien! ¡Dejó de llover! ¡Voy a pescar un poco! ¡Ah! Bonito arco iris. ¿Sabes qué hay al final del arco iris, Odi? ¡Una olla de oro! ¡Sí! Al final del arco iris hay una olla de oro. Y está custodiada por un duende. ¡Guau! ¡Qué tonto es ese perro! Se creyó aquel viejo cuento de la olla de oro. Y ahora averiguará que le espera una larga caminata hasta el final del arco iris. ¡Qué tonto es ese perro! ¡Mi olla de oro! Alguien se llevó mi olla de oro. Nunca falla. Cada vez que sale el arco iris aparece uno de esos buscadores de tesoros. ¡Ah! ¡Odi no tardará en volver. Más mala suerte. Probablemente querrá que juegue con él o algo. Dormiré un poco. No. No quiero lanzar la olla de oro. ¿Para qué vayas a buscarla? Lo hace todo el tiempo. Lánzame la olla de oro e iré a buscarla. ¡Lo es! ¡Es una olla de oro! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Quiero saber quién se llevó mi olla de oro! ¡Es suya! ¡Es suya! ¡Es suya! ¡Ay, por favor, gatito! Un duende no es nadie sin su olla de oro. ¡Por favor, por favor, por favor, devuélvemela! Podría recompensarte. ¡Te daré cualquier cosa que me pidas! ¡Oh, bien! Quiero dos ollas de oro. No tres. Y de paso una pizza y un poco de lasaña. No. Presiento que vas a necesitar buena suerte. Puedo arreglarlo para que a partir de ahora no tengas nada más que buena suerte. ¡Ahora estás usando la cabeza! ¡Aquí viene el conjuro de la buena suerte! ¡Eso no me pareció buena suerte! ¡Ay, esto es una pérdida de tiempo! ¡Los peces se fueron a las profundidades! Toma, Garfield. Recoge la línea mientras voy a traer el auto. ¿Por qué tengo que recoger tu línea? ¿Por qué? ¡Odi! ¡Atrapé a un pez! ¡Atrapé a un pez! ¡No! ¡Creo que me atrapó a mí! ¡Esto sigue sin parecerme buena suerte! ¡Qué gran pesca! Garfield, eres el gato más afortunado del mundo. ¡Ah! Si soy tan afortunado, ¿cómo es que tengo este pescado encima? ¡Lo prepararé a la parrilla ahora mismo! ¡No! No soy afortunado. Para empezar, no puedo comer un pescado como ese sin salsa tártara. ¿Y dónde voy a encontrar 300 litros de salsa? Aquí Trans Tartara. Somos una compañía de transportes aéreos especializada en salsa tártara. Y tengo problemas con el motor. Repito, ¿dónde voy a encontrar 300 litros de salsa tártara? Algo como eso no cae del cielo. ¡Resilio, Trans Tartaro! Le aconsejo que aligere el peso de su avión, soltando 300 kilos de salsa tártara. Entendido. Aún no me siento con suerte. Me siento como una merluza. Puede que haya algo de cierto en eso de la suerte, Odi. Por ejemplo, si decido que quiero un helado. Esto no está mal. Estaría mejor con chocolate. Lo que necesito es encontrar la forma de convertir toda esta suerte en dinero. En un momento elegiremos el número ganador de la lotería. Y alguien afortunado ganará chorrocientos millones de dólares. ¿Chorrocientos millones de dólares? Esta es mi oportunidad. ¡Ah! Tengo mi billete, Odi. Y el número ganador es... ¡Siete, siete, 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 tres! ¡Qué sorpresa! Estoy en vivo, afuera de la nueva mansión que acaba de comprar Garfield, el gato chorrocientos millonario. La suntuosa casa tiene 84 habitaciones y en más de la mitad de ellas solo hay lasaña. Un magnífico aperitivo ligero. Bien, ¿dónde está mi mayordomo? ¿Necesita algo más, señor? Disculpe, señor. Están llamando a la puerta. Yo abriré. Hace días que no camino. Esto de ser rico es genial. ¡Qué suerte tengo de tener tanta suerte! ¿Qué tal, primo Garfield? Yo no soy tu primo, quienquiera que seas. Nos alegró mucho enterarnos de que teníamos un pariente rico. No podíamos esperar a venir a mudarnos todos contigo. ¿Todos? ¡Con espera! ¡Ayuda con las cosas! ¡Vamos, ayúdenme! ¡Guau! Es el timbre de la puerta trasera. ¿Quién será? Gato Garfield, vine para que invirtiera sus chorrocientos millones de dólares en mi magnífica nueva aventura empresarial, el yo-yo eléctrico. Con solo unos miles de millones, podría sacar acciones y después podría invertir el resto en los negocios de mis amigos. ¡Invierte en mi negocio! ¡No, en el mío! ¡No! ¡No! ¡Por fin estoy solo y nadie busca mi dinero! Señor Gabriel, soy del gobierno y usted debe impuestos sobre sus chorroscientos millones de dólares Este es el impuesto estatal, el impuesto sobre ventas, el impuesto por... Oiga, ya que estoy aquí abajo, cobraré el impuesto de alcantarillas Necesito librarme de toda esta buena suerte Necesito la forma de tener mala suerte Pasar por debajo de una escalera trae mala suerte Es una excelente oportunidad Romper un espejo trae mala suerte Invierta en mi negocio ¡Fuerza, fíjate! ¡Usted vaya! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Por favor! ¿Carfield? ¿Por qué me pintas de negro? No hagas preguntas, solo cruza mi camino Que un gato negro cruce tu camino trae mala suerte Debería haberme librado de esa buena suerte Bueno, creo que se me antoja algo de comer Quizás un sándwich de sardinas ¡Oh, no! ¡Aún tengo mi buena suerte! ¡Odi! ¿Recuerdas dónde encontraste la olla de oro? Llévame ahora mismo, debo conseguir que ese duende se lleve toda esta buena suerte antes de que me destruya Así que... ¿Quieres que rompa el conjuro de la buena suerte, gatito? ¡Oh, por favor, por favor! Comprenderás que si me llevo la buena suerte, también me llevaré los chorroscientos millones de dólares Llévatelos, por favor Como quieras, gatito ¡Odi! Creo que mi buena suerte ha desaparecido Hay una forma de probarlo Vaya, me gustaría que cayesen del cielo un par de lasañas ¡Desapareció! Bien, amigo Vamos a conseguir un par de lasañas al estilo tradicional Haciendo que John las compre Sin duda, ese gato ha aprendido una lección valiosa La suerte hay que buscarla Él obtuvo eso y yo... ¡Chorroscientos millones de dólares! ¡Soy muy afortunado! Señor afortunado Soy del gobierno y usted debe impuestos sobre sus chorroscientos millones de dólares Veamos, impuesto estatal ¡Ay, soy muy afortunado! ¡Y impuesto por respirar! Oye, Liz ¿Cómo les fue a ti y a Heather en su viaje a Egipto? Fue genial Las dos nos divertimos mucho Traje un par de fotografías del viaje ¿A eso llamas un par? ¡Hay menos fotos en internet! Garfield, ¿sabías que en el antiguo Egipto los gatos eran venerados como dioses? Incluso algunos eran embalsamados y enterrados en el sarcófago de su amo ¿Enterrados? ¿A eso llamas venerar? Oh, y John Te traje un pequeño recuerdo del Cairo El anciano que me lo vendió en el mercado dijo que era un artefacto antiguo Pero quizás solo sea una copia ¡Guau! Gracias, Liz ¿Qué te parece esto? El tipo se emociona con un espejo viejo Ocupa esa gratitud en alimentarnos En especial a mí Garfield tiene razón Será mejor que lleve la cena a la mesa Te ayudo Garfield, ¿jugamos a las escondidas? ¿Qué tal si tú te escondes y no te buscamos? Uno, dos, tres, cuatro Pensaré en esconderme cuando llegue a ochenta más o menos Siete, ocho, nueve, siete, once, dos, tres, cuatro Odie, Odie, regresa Vaya Noventa y ocho, noventa y nueve y cien ¡Listo! Garfield, Odie ¡Voy a encontrarlos! Ahora, ¿dónde se habrán metido? Como si ya no tuviera bastantes problemas Tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas, Odie Ni en ninguna parte ¡Ey! Tengan cuidado con esas cosas Me gusta mi pelaje como está en un cuerpo vivo Somos tus humildes sirvientes, amo Por aquí su excelencia ¡Ah, esto está mucho mejor! ¡Chaca el malo! Yo soy Neferquiti Alta sacerdotisa del dios Gatorra Oh, como tú digas Am, más uvas, por favor ¿Y te importaría pelarlas? Como desees, gran líder ¿Tú hiciste? Hace mucho tiempo, los gatos no solo eran venerados por los antiguos egipcios Los gatos los gobernaban Los hombres eran simples esclavos Nos hacían monumentos y pirámides Pero un día, hace miles de años, los hombres se rebelaron contra nosotros Derrotados, fuimos expulsados a otra dimensión a través de un espejo mágico Puedes pasar al final Nunca me gustaron los programas educativos De acuerdo con una antigua profecía, un gato naranja y su chacal mascota aparecerían un día ¿Chacal? Oh, ¿te refieres a Odi? ¿Se supone que ese soy yo? El gato naranja se convertirá en el nuevo faraón Y lo veneraremos durante dos mil años ¿Quieren venerarme y alimentarme? ¿Quién soy yo para negarme a mi adorado público? Tendrás todo lo que hayas deseado En cuanto terminemos con la ceremonia de coronación Bien ¿Podremos terminarla a tiempo para el almuerzo? ¡Buen trabajo, chicos! No tan apretado ¿Quieren que deje de respirar? No, eso llegará en su momento ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Baja la voz, Odi Arruinarás mi gran momento de fama Yo, Neferkiti Alta sacerdotisa del dios Gatorra Te corono faraón, mi señor Mi señor Te presento estos dos símbolos de tu dominio inmortal ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Oh, son suficientes uvas como para toda una vida Para mí, una hora En el sarcófago Una hora será tu tiempo de vida ¿Eh? Nunca mencionaste nada de ponerme en una cabina telefónica ultra decorada ¿No lo hice? Oh, tal vez se me olvidó ¿Sabes? El faraón anterior se puso un poco... Oh, vaya Gracias por invitarme a ser faraón Pero acabo de recordar mi compromiso previo de no dejar que mi vida se acabe Sí, me necesitan Estaré aquí ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Al que veneraremos y adoraremos los próximos dos mil años ¡Viva nuestro faraón! Lo mínimo que podrían haber hecho era darme la suba ¡Viva nuestro faraón! Gracias Supongo ¡Guarda silencio! No se permite hablar dentro del sarcófago Lo siento, está oscuro aquí y no leí el letrero El día del nuevo faraón será el día de nuestra libertad y ascensión ¡Estás acudiendo el templo con tus ronquidos! Creo que no te dije que ronco fuerte, ¿cierto? La gente en otro estado a veces llama para quejarse del ruido ¿Qué no oíste lo que dije? ¡Guarda silencio! Listo, te queda mucho mejor ¡Ay, pero tú! ¡Guardias, no dejen que se escape! Abrocha tu cinturón, Neferkiti Este va a ser un paseo agitado Por aquí, Odie ¡Captúrenlos! ¡Esa es la salida, rápido! ¡Esa es la salida, rápido! ¡Piensa! ¿Cómo lo abriste? Trata de recordar ¡Usa tu cerebro! ¡Vamos, vamos, hazlo! Entonces, la profecía tenía razón El día que coronamos al nuevo faraón fue el mismo día de nuestra libertad Reuniré a todas mis tropas Cruzaremos por la puerta mágica Y haré una guerra para esclavizar a la humanidad Y nos daré el dominio total del mundo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si ya tenemos el dominio total del mundo ¿Pero de qué estás hablando? Los gatos modernos ya gobiernan a los humanos Nos alimentan, acarician y nos compran molestos juguetes Y nos dejan dormir casi donde queramos y todo el día ¡Oye! ¡Queremos dormir todo el día! Y lo hicimos de un modo tan astuto y sutil Que los humanos aún no descubren que ellos son nuestros esclavos ¿Quieres acabar con eso? Y que alguien nos sirva lasaña recién hecha ¡Esperen! ¡Si eso es cierto! ¡Llévame a tu mundo para verlo por mí misma! Por aquí, Su Alteza Eh, pero me quitaría el traje egipcio si fuera tú Solo para pasar inadvertida ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Soy libre! ¡Soy libre! John, ¿de dónde habrá salido esta hermosa gatita? Nunca la vi antes Tal vez sea de alguno de los vecinos Oh, no veo ningún tatuaje de identificación o un collar ¡Ay! ¡Suéltame ahora! ¡Sucia mortal! ¡Qué hermosa gatita! ¿Puedo cargarla? Claro ¿Puedo quedármela, tía Liz? ¿Puedo? ¿Puedo? Siempre he querido un gatito Si ningún vecino viene a buscarla Claro ¿Por qué no? Alta sacerdotisa ¿Eres tú? Para que no se desperdicien Solo me quedo en el lado seguro No queremos ninguna conquista de la humanidad ¡Oh! ¡Vamos a ser buenas amigas! Y te llamaré... ¡Peluchita! ¡Peluchita! Y tendrás tu propia caja de arena Y tal vez un ratón de juguete Y luego te pondrás... ¡No! ¡No! ¡Debo gobernar el mundo! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Ey! Así es como es a veces Un día eres una sacerdotisa del mundo Y otro día eres una peluche ¡Ey! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Les importaría que me detengan en el supermercado? ¿Importar? Mientras sean comestibles, ¿por qué nos importaría? Creo que dormiré una siesta mientras Odie saca su cabeza por la ventana y deja su lengua volar con el aire. Para un perro, esa es una actividad intelectual peso completo. Soñaré con algunas cosas comestibles. ¡Vaya! Es una noche hermosa. Un cielo claro y muchas estrellas. Es la clase de noche que te hace preguntar si hay gente allá arriba. Gente de otros mundos y otros tiempos visitándonos. Llegaré a casa en 90 nanosegundos, Marion. Chispas. Pensé que había comprado provisiones para 500 años. Hace solo 300. Sí, sí, sí. Pasaré por algo antes de llegar a casa. Tendré que detenerme en la Tierra en el siglo XXI. Solo configuraré esto. Ya, ya, ya. Tengo que dar vuelta aquí. Ya voy, ya voy. Me esperarás en la puerta, Odie. ¿Carfield, vas a venir? No puedo responderte. Además del hecho de que no puedo hablar, también estoy dormido. Volveremos pronto. Bien, un suministro de 100 años de bocadillo de queso y una dona de jalea. Creo que eso es una dieta balanceada. ¿Araña? Sé lo que piensan. Es solo una araña inofensiva. No lastimaría a nadie. Tienen razón, claro. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a aplastar esta araña. Ya te tengo. No, no te tengo. Ahora. Muy bien, esta vez sí. Muy bien, entonces ahora... Muy bien, llegó tu hora, araña. Estás frita. Ex-araña. Vas a quedar aplastada como un suflé de espinaca. No, 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 no. Oh, vaya. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué tengo la sensación de que no quiero saberlo? ¿John? ¿Odie? ¿Hay alguien que conozca? Incluso me conformaría con Nermal. Hola, hay alguien. No sé dónde estoy, pero tengo la sensación de que aquí les gusta el queso. Ah, por fin alguien que conozco. Hola, Squeak. Vaya, no te pareces a Squeak. Lo siento, acabo de recordar que hice una cita para no estar aquí ahora. Adiós. Hay más. Supongo que no servirá de mucho decirles que nunca persigo ratones. ¡Auxilio! Oigan, déjenme descansar. No he comido nada desde la cena. Así es, desde la cena. Hey, creo que me llevan a cenar. Esto es genial. Esto no es genial. ¡Oh, no! ¡Ketchup! ¡Oh, no! ¡Lechuga y tomate! Podría ser sin cebolla. Gracias. Creo que el sándwich va a ser para... ¡Llevar! Una de estas debe encenderlo. O encender el tocador de CDs o algo. De todos modos, no me gusta la comida rápida. Debe haber un instructivo en alguna parte sobre cómo volar esta cosa. ¡Ah! ¡El manual de instrucciones! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! Muy bien. ¿Cómo dirigir la nave? Ver página 19. Página 19, página... ¡Ah! Aquí está. Página 19. Para controlar la nave, sujete el Blaine y colóquelo en posición Sirman por cinco trims. ¡No estoy salvado! 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 Otro mundo extraño. Me pregunto, ¿qué vive aquí? Tal vez sea un monstruo horrible, aún peor que esa gente ratón. ¿Eh? Algo se acerca. Uno de esos horribles monstruos. ¡Lo sé! ¡Aquí viene! ¡Va a ser lo más feo! ¡La cosa más horrible del universo! ¡Estoy seguro! ¡No! ¿Eh? ¡Hey! ¿Quién eres tú? Soy Garfield, el gato. No puedes ser Garfield. ¡Yo soy Garfield! ¿Sí? Si eres Garfield, contéstame esto. ¿Qué haces todo el día? Duermo, como y molesto perros pequeños. ¿Qué haces tú todo el día? Duermo, como y molesto perritos. ¡Hey! Tal vez sí eres Garfield. Pero si eres Garfield, ¿quién soy yo? Yo sé quién eres. Eres Garfield. No hay nada diferente en nosotros. Bueno, hay solo una cosa. De vez en cuando me convierto en uno de estos. ¡Qué experiencia espantosamente horrible! Y parecía tan lindo casi todo el tiempo. Me pregunto dónde voy a terminar ahora. Conozco esta casa. Esta es nuestra casa. ¡Aquí es donde vivo! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Casi es hora de almorzar y estoy en casa! ¡Ese olor! Se nota que John está cocinando algo maravilloso. ¡Garfield! ¡Justo a tiempo! Tengo el almuerzo listo. Te ves horrorizado. ¿No sabías que todos somos gente araña en este planeta? ¿No es cierto, Oddy? Y te cociné esta rica lasaña de moscas. Y después de terminar nuestras moscas, vamos a disfrutar nuestro pasatiempo favorito. ¡Tras él! ¡Aplástenlo como siempre nos aplastó a nosotros! ¡No! ¡Alto! ¡Me gustan las arañas! ¡Siempre me han gustado las arañas! Nunca lastimé a una araña. ¡Ven! ¡Incluso me atreví a mentir! ¡Por favor, no! ¡No aplasten al gato! ¡Terminamos las compras, Oddy! Espero que Garfield no se haya aburrido esperando en el auto. ¿Estás bien, Garfield? ¿Garfield? ¡Ody! ¡Garfield se perdió! Señor, ¿ha visto un gato naranja? ¡Mi gato se perdió ese! ¿Qué compró? ¡Suministro de 100 años de bocadillos de queso! ¿Por qué? ¡No, no importa! ¡Mi gato se perdió! Déjame poner esto en mi vehículo y te ayudaré a buscar a tu gato. ¡Ay! ¡No solo se perdió tu gato, sino también mi vehículo! ¡Tal vez se llevaron su vehículo y mi gato! ¡Debemos llamar a la policía! ¡No! ¡No necesitas a la policía! Tengo este control remoto para traer a mi vehículo de vuelta cuando lo pierdo. ¡Volvido dónde está! Mi única oportunidad es volver a ese autotipo nave espacial. ¡No! ¡Está despegándose en mí! Esto es una pérdida de tiempo. Llamaré a la policía para que busque a mi gato. Calma. Ya. ¿Ves? ¡Garfield! ¡Garfield! ¡Estás bien! ¡Volviste sano y salvo! Y yo... no sé... ¡Maravilloso! ¿Recuperaste tu gato? Y yo voy a casa. ¡Adiós! Yo tampoco sé qué pasó, Garfield. Y tengo la extraña sensación de que jamás sabremos. ¡Ay, galaxias cósmicas! Olvidé la dona de jalea de Marion. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡ ker Coco! ¡No! ¡Gracias! 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 Telar junto con Sir Leo en su última película, Gato, Rudo y Curzi. La película recibió buenas reseñas, pero no le ha ido muy bien en las taquillas. No, y ha sido una gran decepción para Sir Leo. Espera que al ser una celebridad, haría esta película de arte igual a sus anteriores éxitos de taquilla. Hay personas con problemas más graves. Mi control remoto no funciona y me estoy quejando. No, ¿quieres apagarla, Odie? Creo que nadie nos vio. Nadie, excepto todo el vecindario. Parece que acaban de robar un banco. ¿Qué están escondiendo? ¿Plutonio? ¿Un espécimen alien? ¡Se mueve! John, por favor, dime que hay una langosta viva ahí. Hola. Me siento un poco apretado, si no te importa. ¿Una langosta viva articulada? ¡Me clonaron! Tengo derecho de autor, ¿sabes? Carfiel, Odie, él es Sir Leo. Va a quedarse con nosotros por un tiempo. Necesita unas vacaciones. Ah, ¿Sir Leo? Aquí, esto no parece la ribera francesa. Sir Leo es paciente de Liz. Pensó que nuestra casa es un lugar tranquilo para alejarse de los paparazzi y recobrarse de la crisis nerviosa. Así es. Estarás a salvo aquí. El único peligro es morir de aburrimiento. Y la saliva de Odie. ¿Por qué la crisis nerviosa? Pensé que todo es fácil para las estrellas de cine. No tanto. Me lanzaron al espectáculo cuando era un gatito. Nunca viví la vida de un gato normal. Ven entonces. Te mostraré el lugar. Pero no esperes que te trate como celebridad. ¿Hambre? Mucha. Disculpa. ¿Qué es exactamente esto? Eh, pescado frito. No sé si mi nutrióloga lo apruebe. Las estrellas sufren demasiado. Yo me lo como si tú no quieres. Sí. Genial. Llegar. ¿Quiénes? Ellos. Los fans. Los paparazzi. Un informante nos dijo que Sirio y yo se encuentran en esta casa. Esperamos de irnos. Hay un mar de gente allá afuera. ¿Cómo te encontraron? Siempre lo hacen. Creo que tendré que volver a la farándula. O tal vez no. Puedo fingir que soy tú porque... Soy prácticamente idéntico, ¿cierto? Eh, bueno, bueno. Yo conocí antes el pescado frito. Pero no notarán la diferencia. Ve por ellos, tigre. Te debo una. ¿Por qué no pueden resistir la necesidad de tocar? Hoy el celebre gato Sir Lio pasó un día entero... Oye Garfield, estamos en la televisión. A diferencia de sus últimas apariciones, Sir Lio estaba en buena forma. Nuestro equipo tiene material exclusivo. ¡Perfecto! Haces mucho mejor, Sir Lio, que yo. Sí, ¿y cuándo podré pasear en limusina? ¡Ja, ja, ja! Diviértete, Garfield. Creo que yo iré a dormir. Al llegar a casa, haré que Jean-Louis te ponga a tu dieta de papaya de nuevo. No creo que me agrade Jean-Louis, quienquiera que sea. Como sea, odio hacerte trabajar en tus vacaciones, Lio, pero no podía dejar un comercial de televisión. Suena divertido, ¿y cuánto trabajo podría llegar a hacer eso? Escena 3, toma 5. ¡Y... ¡Acción! Gato Vial pone el gato en... caviar. ¡Meow! ¡Corte! ¡Sí! Sir Lio, eso estuvo bien, pero intentemos el maullido de nuevo. Escena 3, toma 6. ¡Y... ¡Acción! ¡Meow! ¡Corte! Bien. ¿Por qué no lo intentamos un poco más elegante esta vez? Escena 3, toma 7. ¡Meow! Escena 3, toma 25. ¡Meow! Escena 3, toma 57. ¡Meow! Escena 3, toma 74. Bueno, creo que terminamos. A la sala de cine, James. Diza fondo, es tarde para la premier. Te lo advierto, más vale que haya palomitas. ¡Sí, Tiro! ¡Sí, Tiro! ¡Sí, Tiro! ¡Es el Alimanator! ¡Hasta la vista, Alimania! ¡Sí, Tiro! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡No es a mí a quien quieren, es a él! ¡Lio, despierta! ¡Mmm! ¡Tus fans! ¡Están afuera! ¡Te quieren a ti! ¡No! ¡Te quieren a ti! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí tienes! ¡No estoy hecho para ser celebridad! ¡Quiero mi vida de vuelta! Oye, ¿quién quería ir en limosina? ¿Quién dijo que sería fácil ser celebridad? Los fans, los paparazzi, son tu problema ahora. Bueno, entonces, van a probar a mi verdadero yo. O a él, o a mí. ¿Saben a qué me refiero? ¡No! 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 Sirlio, ¿me das tu autógrafo? ¡Oh! ¡Pobre perro! ¿Se volvió loco? ¡Brillante! ¡Invaluable! ¡Estamos en todos los canales! Gracias, amigo mío. Me diste mucha publicidad gratuita. Sí. Veamos quién ríe al último. ¡Oh! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Eh! ¡No está pasando! ¡Qué es de aquí! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ataque! ¡Oh! ¡Qué asco! Humanos, tan predecibles. Aquí está tu pago, Squeak. Hoy los fans de Sir Leo descubrieron un lado diferente de su celebridad favorita. A diferencia de su popular personaje, Alimanator, resulta que la estrella es un entusiasta de los roedores. La sesión de autógrafos terminó de repente cuando un grupo de ratones atacó a fans y reporteros, forzándolos a huir. ¿Podría ser el fin de la carrera de Sir Leo? ¿Yo? ¿Un amante de roedores? No podré volver a mostrar mi rostro en Hollywood. Te refieres a mi cara. Tú robaste mi vida, ¿recuerdas? Puedes quedarte con ella. Lo que sea. Solo sácame de este apuro. ¿Está diciéndonos que ese no era el verdadero Sir Leo? ¿Que todo fue un engaño? ¿Un truco publicitario? Sí. Así es. A Sir Leo le urgían unas vacaciones y... Contratamos a un doble para sustituirlo por unos días. Damas y caballeros, demos la bienvenida al doble lanzador de pasteles de Sir Leo. ¿Quién necesita fama cuando puedes ser estrella en tu propia casa? Porque todo gato se merece lujo. Gato obviar. Pone el gato en caviar. Miau. Yo hago todo el trabajo y él se queda con la gloria y con el cheque. La vida es tan injusta. Gabriel, la cena. Pero no me quejo. La cena. María, la cena. La cena. All right. Gracias.